Si bien es cierto que el carnaval de Huancotzingo, o propiamente el carnaval más importante de Puebla, se hace en Huancotzingo desde hace 149 años, la realidad es que a lo largo de todo este tiempo, y hablemos propiamente de 20, 30 años, máximo 40 años, muchos municipios de nuestra región, de la región centro del Estado de Puebla, han venido retomando y han venido realizando representaciones del carnaval de Huancotzingo en otros municipios. Por ejemplo, en San Pedro Cholula, en San Miguel Xosla, en San Felipe Teotlalcico, en San Lorenzo Chiauzico, en Domingo Arenas, también en Juan Cebonilla, incluso en juntas auxiliares de la ciudad de Puebla, como San Baltasar, Campeche, o en algunos lugares fuera del Estado de Puebla, como es en el caso de la Ciudad de México, ahí en el Peñón de los Baños, se realizan representaciones del carnaval de Huancotzingo. Y al fin y al cabo de lo que se trata este registro, es precisamente de que se respete el uso exclusivo de los trajes, se respete el argumento del carnaval y principalmente se respete a la cuna del carnaval en Puebla, que es el municipio de Huancotzingo. En el 2014 se registraron las marcas de carnaval de Huancotzingo y la marca Carnaval Huancotzingo, conjuntamente con su diseño, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En el 2015 se llevó a cabo el registro de obra, que propiamente es el argumento, la historia de esta obra teatral de masas. Esto se hizo ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, el INDAUTOR, que son entes de carácter federal. Posteriormente, en el año 2016, se hace la reserva de derechos al uso exclusivo de los cinco trajes típicos del carnaval de Huancotzingo. El traje de Zapador, el traje de Indio Serrano, el traje de Suago, el traje de Zacapuazla y, por supuesto, el traje de Turco. Los cinco trajes que ahorita estamos observando. Incluso invito, después de que terminemos esta rueda de prensa, a los medios de comunicación, a que puedan apreciar en los banners cuáles son los elementos y cuál es el nombre del traje y cuál es, llamémosle, la configuración integral de cada uno de ellos, porque así es como se registraron ante lo que es propiamente el Instituto Nacional de Derechos de Autor.